La vigilancia de la salud en Campo Sol. Monitorear constantemente el estado de salud de todos los colaboradores es una de nuestras principales estrategias para prevenir el COVID-19. Estas son las medidas que estamos desarrollando para protegerte. Toma diaria de la temperatura. Si algún colaborador supera los 37.8 grados, entra inmediatamente al sistema de monitoreo de COVID-19. Poseemos procedimientos y protocolos de actuación ante casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19. En todas nuestras instalaciones, contamos con las UME, Unidades Médicas Empresariales. En ellas hay médicos y enfermeras disponibles para atenderte cuando lo necesites. Cuando ya puedas retornar a trabajar, realizaremos procesos de inserción que garanticen tu buen estado de salud a través de triajes, cuestionarios y otros. Identificamos grupos vulnerables al COVID-19 en Campo Sol. En cada caso, evaluamos si la persona debe hacer teletrabajo o recibir descanso con goce compensable. Esta medida durará hasta que termine el estado de emergencia por COVID-19 en el Perú. Realizamos actividades de prevención del COVID-19 y promoción de la salud como capacitaciones, visitas a los ambientes laborales y otras. Identificación temprana de signos y síntomas. Monitoreamos a quienes salen de las oficinas u operaciones con signos de posible COVID-19. Las medidas de vigilancia de Campo Sol funcionarán muy bien si tú aplicas sus propias medidas de autocuidado y vigilancia para prevenir el COVID-19. Aquí te contamos cuáles son. ¿Cómo me autovigilo? Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas compatibles con coronavirus, debes hacer lo siguiente. Si hay fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, quédate en casa. Si te encuentras en las instalaciones de la empresa, llama a la unidad médica y sigue las instrucciones que recibirás. Mantén el distanciamiento social con tus compañeros. Es la medida más eficaz para proteger a los demás. Usa tu mascarilla todo el tiempo sobre la nariz y la boca. Evita tocarla o acomodártela. Lávate las manos con frecuencia, según los instructivos colocados en los puntos de lavado. Si necesitas asistencia médica urgente, llama al 113 o dirígete al centro de salud más cercano. Siguiendo todas las medidas que has visto en este módulo sobre vigilancia de la salud, haces posible que en CampoSol ganemos la lucha contra el COVID-19 y sigamos dándolo mejor en nuestros lugares de trabajo. Gracias por tu esfuerzo.